Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. Marcelo, hace no muchos días hicieron una referencia muy importante y hasta un desarrollo de todo el tema del básquetbol en Peñarol. Profundiciarnos un poquito de esa situación. Bueno, nosotros nos creamos con Club Atlético Peñarol. Creo que Peñarol le ha dado la espalda a los deportes complementarios. Y si bien yo respeto las decisiones dirigenciales y me parece que los dirigentes están para tomar decisiones, los dirigentes nos regimos por estatutos. Y los estatutos del club nos marcan que nosotros tenemos que competir. El socio que es el dueño del club quiere competir. Así que esto ya lo teníamos de hace mucho tiempo. En el año 2012 nos empezamos a juntar con un gran 2809 que era Víctor Hugo Berardi. Le explicamos la idea. Yo le llevé mi proyecto y él se sonrió y me dijo, me gustaría hacerlo yo. A lo que yo entendí que hasta el día de hoy me pongo colorado. Que era una mamarrachada lo que yo había hecho. Bueno, hoy Víctor hizo un proyecto, incorporó al profe Alberto Mena y contempla tener una pirámide correctamente hecha para que la estructura se mantenga, para que haya formativas. Hoy un equipo no puede competir si no tiene divisiones formativas, si no tiene la estructura adecuada. Peñarol hace 20 años que dejó de ser un club de básquetbol. Después por razones lógicas de salud de Víctor y que Víctor nos dejó, eso tuvo un impas. Y hace cerca de dos años gente de básquetbol, que maneja las escuelitas de Biwá, de Tabaré y de Aguada, retomó el proyecto. Tiene una viabilidad económica hecha por Isaac Alfie, lo que es el sello de garantía de que es autosustentable y no va a quitar dinero de otras disciplinas, fundamentalmente del fútbol. Y Carlos del Puerto es el encargado del área de seguridad, donde adjuntó un proyecto de seguridad. Así que es un proyecto que a partir de ahora es de Peñarol y la nueva directiva, la de tener arriba de la mesa, gane quien gane, porque los proyectos siempre tienen que ser para Peñarol. 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 Gracias por ver el video.